Y este fin de semana también tenemos citas culturales en nuestra comarca, así mañana viernes día 10 se inaugurará la exposición de pintura itinerante Arte y Color del pintor Pedro Cimarra, estará abierta hasta el día 17 de julio en la Casa de Cultura de Rueda, acogerá esa exposición de lunes a sábado de 8 a 10 de la noche y el domingo de 12 a 2.